Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel en este nuevo vídeo y ya con la 3.51 en PTU podemos hablar un poco más acerca de lo que es la personalización de naves, así que quedate y disfrutalo, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno para empezar vamos a tomar como ejemplo la Origin 315P, esta nave de exploración con la cual voy a intentar mostrarles cómo es el sistema de personalización que nos está ofreciendo SIG a través del sitio web de PTU, bueno como verán clickeando en la opción de customizar nos llevará a una siguiente ventana que nos va a mostrar los diferentes skins que podremos colocarle a nuestra nave, estos skins se van a dividir en diferentes categorías, por un tiempo limitado tendremos los colores que nos ofrece Origin en base a su evento de celebración, también tendremos los estándar, luego una categoría premium y por último los colores metalizados, en cuanto a los que nos ofrece Origin y los estándar, estos no tienen costo alguno y vienen incluidos con la compra de la nave. En cuanto a los premium tienen el valor de un dólar, luego encontraremos los colores metalizados y como vemos su valor sube en un dólar pasando a ser un total de 2 dólares cada skin, luego pasamos a un submenú, que es la zona del cockpit, aquí podremos customizar los marcos o contornos y tendremos dos opciones, la estándar y la premium, la estándar viene incluida y no tendrá costo, nos darán tres opciones como vemos, quizás en el futuro haya más, en cuanto al premium su costo es de un dólar. Luego tendremos otro submenú que nos dejará cambiar lo que es el timón de mando y este tendrá dos opciones, opciones, la opción estándar y la opción deportiva, la opción deportiva tendrá un costo de un dólar, en tanto que la estándar es la que viene incluida con la nave, el siguiente submenú sería el de la butaca del piloto, este submenú nos ofrece cambiar la butaca a dos estilos, la versión estándar que es la que trae la nave y la deportiva, la versión deportiva tendrá un costo de 2 dólares, como también a la vez podremos cambiar el material con el cual está construida. Y por último nos ofrecerá cambiar el acabado que va en la parte de atrás, como también el logo que nos ofrece en su parte delantera. En el siguiente submenú encontraremos la zona de camas, lo que sería la zona habitacional de la nave y aquí tendremos dos opciones estándar que vendrán ya incluidas con la nave y cuatro versiones de pago, cada una de estas versiones tendrá el valor de un dólar. Pasando al siguiente submenú encontraremos los packs de componentes que nos ofrece esta nave en particular, vemos que aquí tenemos tres opciones para elegir, en tanto que la versión clásica es la estándar que trae la nave, luego encontraremos otra versión que tendrá un costo de 16 dólares y la tercera versión también con componentes diferentes, tendrá un costo de 6 dólares. Por último encontraremos el submenú de decoraciones, allí podremos encontrar una cafetera con el valor de 2 dólares, una procesadora de comida, creo que es una procesadora, con el valor de 2 dólares, un sistema de parlantes bluetooth con el valor de 3 dólares, un portarretrato digital que tendrá un valor de 1 dólar y un reloj digital que también tendrá un valor de 1 dólar, todo esto hace que la nave llegue a un valor de 88 dólares, recordemos que el valor de esta nave con sus elementos de stock es de 55 dólares, por lo que habríamos invertido 33 dólares de más en los diferentes componentes, cosméticos, pinturas, skins que le hemos agregado. En los otros modelos de Origin podremos encontrar otros modelos de skins, como también diferentes paquetes de componentes, es importante aclarar, como ya lo habíamos hablado en el QA de preguntas y respuestas acerca de la personalización de naves, que tal como personalices la nave al momento de comprarla, en caso que la destruyas o te la destruyan y luego debas reclamarla al seguro o hacerle el claim como solemos llamarle, la vas a recuperar tal cual la habías modificado al momento de personalizarla. Esto es importante no solo por el tema de los skins sino también por el tema de los componentes, ya que con esto cada vez que te destruyan la nave no tendrás que volver a farmear para comprar esos componentes con los que acostumbras a volar de manera diaria, lo cierto es que con esto nos faltará quien diga que Star Citizen le está abriendo la puerta a lo que solemos llamar Pay2Win, ya que quizás puedas comprar la nave junto con los componentes que te darán mayor eficacia y en caso de perderlos solo tendrás que reclamar la nave para volver a recuperarlos, mientras que otra persona tendrá que estar farmeando para poder llegar a comprar esos componentes que a ti tan solo te costaron 3 clics del ratón. Las novedades van llegando pero también va llegando la polémica. ¿Qué piensan citizens? ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? Pueden dejarnos sus comentarios que siempre son bienvenidos además de ser muy interesantes. Bueno citizens aprovechamos este vídeo para contarles que mediante twitter e instagram hemos notificado a los ganadores del sorteo que finalizaba el primero de junio y el ganador en cuestión para con el pack de la Aurora MR fue Chris Carpenter un citizen oriundo de Canadá. Así que nuestras felicitaciones para Chris. En tanto que el segundo premio la armadura la ganó Javier Fuentes y el tercer premio que era un undersuite se lo llevó Javi Ross. También nuestras felicitaciones para ellos. Como siempre les decimos pueden seguirnos en nuestras redes sociales de twitter, instagram y twitch. No les decimos facebook porque la red social vaya uno a saber porque nos ha cerrado la cuenta. Así que cuando tengamos la nueva página en línea dentro de la red social facebook vamos a estar pasando por acá el nuevo link. Bueno citizens como siempre decimos muchas muchas gracias, buena vida para todos y vuelen seguros. Adiós.